Bienvenidos al sorteo número 6129 de Cafeterito Noche para hoy, viernes 15 de abril, los acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento en las baloteras, compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspe y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, muy atentos al número ganador es el... 3, 7, 9, 3, 37, 93, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Manzanares, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.